A ver, te dije que te puedo pegar un pica se me mató un día Mira, 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 ¿me voy por aquí? ¿Vámonos? Allá ¿Te voy por aquí? Sí La mayoría te lo voy a enseñar, yo hoy No, ven, 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 ven Ven, si, di, di, di Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde estás? Venga, 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 venga Ahora ven, ahora ven Ahora subíte por acá Y listo Y listo Dios Adiós Acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Ángel? Adiós ¿Dónde están? Ya me fui yo ¿Dónde fue el último? No, 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 no Te quería engañar No, 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 no No está mal A la casa ¿Veis, va a morir? Estás bien, está bien. Estás bien, está bien. ¿Estás bien? Ok. Estás haciendo tres rondas, así que está bien. Mmm, mmm, mmm. Da una pista, da una pista. Donos una pista, ¿dónde estás? No soy tú. Man, no sos así. ¡Hay una pista! Eso no es una pista, mentiroso. Sí, cuando te digo, ¿no sé tu espejo? ¿Cómo que no sé tu espejo? ¿Qué? Uh, las travas. Aquí, mira. Bye. Justo mañana, un buen día. Un saludo para practicar. Seguro que Twitter cuando se ha estrenado. Por favor, les valió 10 kilos de veres y venas. Y comenzaron a escolar toda la trama. A lo que nuestro buen amigo Homerín. Trata por todos los medios de no enterarse de nada sobre la película. Un saludo para ti. Un saludo para ti. Un saludo para ti. Te porcas. Otra pista. Otra pista por favor. Otra pista. Es que no sé dónde estoy. Estoy como un zombie. Como un cadáver. ¿Qué te dije? Soy como un cadáver ¿Dónde pon los cadáveres? Oye, ven, 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 ven Mira cuál descubrí Vuelca a cerdo, santa ¡Corre! Mótalo Bye ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡No me murió! ¡No me murió! ¡No me murió! ¿Qué? Ok, sienta ronda Pues es que iba a morir ¡No me te cortes! Ok, no, 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 espérate, espérate, espérate Ok, 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 dale Ya se comió el pescado, ya no Ah, no se lo he comido ¡Correle, correle! ¡Correle! Tú, tú, cochiloco, llévete, llévete No me importa ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Tú sigues derecho, tú sigues derecho Ok ¡Bueno, tengo cochila! ¡No, corre! ¡No, tú sigues secreto! ¡No, sigues secreto! Sí, no me matas Tú sigues secreto si no me matas No, no, no me creas, no me creas Sí, mira, a este lado, este lado Mira, súbate aquí Súbate aquí, ok ¡No me mates! Ok Y tú estés a otras ¡Que se muera! ¡Que este! ¡Bravo! Ok, vamos a ver esta puntita que él lo sabe ¡Está bien! Ahora le toco otro patilla A ver si te lo pones Y estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ya sé que están cerca Vamos a jugar, quick Ey, acá atrás, acá atrás No, no What? ¿Qué dice qué? Eso de arriba Eso de arriba ¡No, no, 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 no Pégale, 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 pégale Tú, yo sé que voy a aplicar Me caí, estoy duto Ok, ya, listo ¿Sabes qué estás en su color? No, 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 no Es el peor Es el peor Es la peor persona que se esconde Yo me caí de ahí Porque alguien me empujó Otra cosa es que ya mueren así Pero lo comen, pero lo comen Otra No, 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 casi me lo como Ven, ven, ven Se lo ha comido Tirurán Casi me lo como de verdad Tirurán Bueno, bueno ¿Ya ha cambiado otro? No, no te lo hagas ¿Qué ves? ¿Qué te dije? Ay, yo se voy a enseñar escondites Para que tan solo ustedes sepan Aquí debería haber otro, eh Aquí debería haber otro, pica, pica No, no hay otro, yo aquí no hay otro Ya busqué todas partes Pero luego tengo otro, eh Se ha viciado Se ha viciado ¿Qué me la paso jugando solita aquí? Pues busco nuevos escondites ¿Se puede morir nuestra vida? ¿Sí? 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 ¿Sí, morir yo? Hola, ¿qué? Ah, no sos rata No sé cuál libro Ok, vámonos, vámonos, ya que está aquí, vámonos 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 ¡No! ¡No! No me lo hago, vaya No se pasen de chetos ¡Ah! ¡Casi me va! ¿Cómo? Ay, no, ya, 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 es que no se lejos ¡No! ¡No! ¡Difil! ¡Ese escondite no me lo sirvió! ¡Vámonos! 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 ¡Págalo la espumbra! ¡Págalo la espumbra! ¡Y te tira! ¿Ok? Y pégale, pégale ahí, mira ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cochil! ¡Me quise salir! ¡Qué cochil! Y el cochil no consiguió a matar Te iba a enseñar a él esa escondita Pero ya no le importa Ya no te gui... ¿Dónde está? ¿Dónde está Gisho? Aquí lo que no te mato ¡Un sótano! Hola Aquí lo que no te mato ¡No! ¡No! ¡No le mates! ¡No le mates! a ver esto no es quick man quick mister mythic bander oa yo me la sé también este yo se lo enseñe señor se fue ya moriste te mataron mister bander oa voy a baño voy a baño i i i i i i i i